El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso. Aquí estamos, bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Y a todos los que están ahí frente a su pantalla, los saludamos con toda la alegría de un nuevo programa en Paso a Paso. A esas mamás primerizas, a esas madres con recién nacidos que todavía apenas están escuchando la voz del televisor, no han mirado la pantalla porque no le han quitado los ojos de encima a su bebé, también a ustedes. La saludamos hoy especialmente porque este programa puede estar dedicado para ustedes. Moni, ¿qué más? Hola Leo, bien, buenas tardes a todos. Feliz inicio de semana, feliz lunes, vamos con toda a cumplir esos propósitos. Yo enviaría otro saludo especial y es para las mamás que están ahí siempre, conectadas, no del bebé directamente, ni viéndolo dormir, sino del monitor. También. Ese que uno busca por cielo, mar y tierra antes de que nazcan, que uno cree que sin eso va a ser imposible pasar una noche. A esas muy especialmente hoy quiero saludar, por ejemplo. Cuando uno está acostado suena ahí, uno va y se fija y entran y cuando uno ya está en la piedra, ¡pim! suena el totazo. Y ya uno no sabe qué pasó. Bienvenidos hoy a este programa que hemos llamado Cuidados Reales del Recién Nacido. Si usted es de esos papás, de esos mamás, que tiene cremita para el ombligo, aceite para el ombligo, baño líquido para el ombligo, protectorcito para el ombligo, cremita para la piel, cremita para el pelo, aceitico para el pelo, de todo cuanto bruto, para cada parte del cuerpo casi. Pues este programa es para ustedes también. Otro saludo muy especial para ustedes. Usted también tiene mucho que ver aquí. Moni fue así. Muchas cosas, de mucho cuidado, ¿no? Muy relajada. Yo no, pero sí me da culpa y me voy a saludar, y las incluyo. ¿De qué? A las que corrimos a comprar, es que me da risa y todo. ¿Qué corría a comprar y nunca usó? El colchón antirreflujo y el bebé nunca tuvo reflujo. Ah, y nunca usó el colchón y lo compró. Nunca lo eché, está ahí todavía en el cuarto. ¿El qué? ¿El calentador de pañitos? El calentador de pañitos, sí. Un saludo especial para las que salieron a comprar el calentador de pañitos. Ah, no, no, ya me tocó a mí, era el calentador de pañitos. Era un humedecedor de pañitos, secador de pañitos, calentador de pañitos. Bueno, la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros y hablemos de esos cuidados reales del bebé. ¿Qué es lo que realmente necesita un recién nacido? ¿Qué es lo que realmente debemos proporcionarles? A veces nos llenamos de cosas que pasan un tiempo, pasan unas semanas, unos meses y no utilizamos. Se quedaron ahí, sin estrenar, porque realmente nuestros bebés nunca lo necesitaron. Cuéntenos sus experiencias, sus inquietudes. Si tienen tremenda lista de cosas por conseguir o que ya tienen, llámenos, 268-6033 y resolvemos este tema. Pero es que las listas incluso ya están prehechas, ¿sí? Usted entra a Google y dice lista para bebé recién nacido y eso le sale cuanta cosa. Y uno se siente mal o porque no tiene el suficiente dinero para abarcar toda esa lista, o porque cuándo, o porque pues ahora hay que salir al exterior a traer todo eso. Y un montón de presiones sociales cuando realmente lo que necesita un recién nacido está muy lejos de estar incluido en esa lista, lastimosamente, pero hoy vamos a hacer la lista a nuestro estilo de paso a paso. ¿Les parece? Es la invitación que les hacemos para que se conecten con nosotros, aquellas que estén en proceso, en espera, o tengan un bebé ahí ya muy recién nacido y sepan que realmente necesita un recién nacido. Nos vamos a conectar con este video que en cierta medida es un mensaje que tiene todo que ver porque a veces andamos muy desconectados del momento, de las necesidades reales del momento a propósito del tema. Nos sentimos juzgadas cuando realmente nuestras expectativas van por otro lado al que realmente son y cuando logramos que todo eso se solucione empezamos a extrañarlo. Entonces, pues una invitación a disfrutar aún de ese mágico y maravilloso caos que supone la maternidad. Ya volvemos. Ahí lo tenemos, bonito video para conectarnos con nuestro paso a paso. Criar niños es mágico y a veces, o diría yo la mayoría, a las veces necesitamos menos cosas de las que pensamos. Y pues va uno a ver y lo que de verdad, de verdad, de verdad uno necesita es un poco de conciencia, de estar ahí, de disfrutar aún de una poposeada a las dos de la mañana, de las 500 despertadas, de lograr ese famoso descubrir de cuándo llora, por qué. Ay, no, es que tiene hambre, ay, no, es que tiene sueño. No necesita realmente tres ciencias, resistencia, conciencia, paciencia, conciencia y resistencia. Pues sí, el llamado es finalmente el que siempre hacemos acá, a disfrutar en lugar de padecer. Hoy hablamos de las necesidades reales de un recién nacido y para abordar el tema que está nuestra vida real. Una vida real que viene hoy en Combo, familia completa, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Saludamos a María Camila Mejía, Sergio Velázquez, papás de Elena. María Camila, Sergio, María Camila, bienvenida. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio que la verdad valoro muchísimo, es muy valioso para las familias. Bueno, qué rico. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, por agradecerlo, por aportar, por contribuir. Y hoy con su presencia y un poco la historia, aunque suena como que extraño de que vengan una vida real, hablar sobre las necesidades de un recién nacido. Pero ya van a ir entendiendo un poco el enfoque que queremos darle a este programa, justamente con la experiencia de esta familia y las necesidades reales de Elena. ¿Cómo ha sido este proceso de toda la checklist por la que pasamos quizá todos y nos vamos metiendo como en el camino de la crianza? ¿Cómo ha sido en particular la de ustedes? Bueno, nuestro proceso empezó mucho antes de planear a Elena. Pues el sueño tanto de Sergio como mío siempre fue ser mamá y papá. Y entonces, desde por ahí dos años antes empezamos a prepararnos y cambiamos el estilo de alimentación, empezamos a hacer ejercicio. Yo hice una maestría en educación y desarrollo humano, disciplina positiva, certificación, etcétera, etcétera. ¿La planeó y programó por todos los lados? Ya, una vez estuvimos embarazados, entonces... ¿Quieres esto? Ella quiere ponerse la... Quiere ponerse la... Quiere la areta, mira. Entonces, una vez estuvimos embarazados, pues imagínense si eso había sido el antes, ahora el durante... La práctica. La práctica. La práctica, entonces, claro, nos va llegando un listado de estos de los que tú hablabas ahorita y... Mira, amor, aquí está. Nos va llegando un listado de estos de los que hablabas ahorita y yo me sentí totalmente mal porque yo decía, yo no tengo nada de eso. Era un listado donde comparaban marcas y no solo entre dos marcas, sino eran cinco marcas. Tenían la ubicación de cada uno de los almacenes, los horarios de atención, cuánta ropa debía tener, qué cantidad de ropa debía tener en cada uno de los rangos de edad. Yo decía, ¿qué es esto? Y cosas, pues, mejor dicho, todo lo que ustedes se puedan imaginar y hasta lo que no se imaginan. Tenía esa lista. O sea, el protector para el ombligo lo tenía. Sí. Entonces, yo... Tienes cotizaciones del protector del ombligo, las especificaciones. Sí, tenía las cotizaciones. Yo decía, ¿qué es esto? No. Entonces, bueno, finalmente Sergio se encargó de una buena parte de ellos. Hizo un estudio exhaustivo también de coches. Eso, mejor dicho... Pero, Tapo, párenme ahí. Claro. Me voy a Sergio. Es que me dijo que tenías que cuadrar Excel y todo para todo eso. No me imaginé todo como fue. Alguien le pasó a ella una lista y empezamos a chequear. Y sí, es obvio, las cosas que te colocan ahí son las que en teoría uno debería tener. Pero luego te das cuenta que no. Pues que no debería haber... Pero no vamos al luego. Tenía... Quédanos en la lista. Entonces empezaron a hacer unas abrigocias. Eran casi 200 ítems. No te... Pues era una cosa que tocaba dedicarle tiempo. Le dedicamos por ahí 20 días. Ajá. Y mirar cada sitio y ir a mirar a de pronto Amazon. ¿Cómo? ¿Qué decían los reviews? Cada cosa. Coches, silla para el carro, corral. ¿Qué es que... En fin. Entonces, le va creando un estrés al papá o al nuevo papá que no necesita. Ajá. Porque de verdad fue estresante. Primero el de buscarlas y después el de pagarlas. Sí, porque aparte quién te la trae, qué tía, qué amigo que puedes traer, por dónde puedes traerlo. Ok, pero no hubo maestría en educación ni certificación de disciplina positiva de que nos salvara de caer en eso. O sea, compramos. Compramos. Compramos coche, corral, silla para el carro, sillita para comer. La cuna fue la que yo usé cuando era chiquito. Ok. Mi mamá la mandó a restaurar. Eso, cuna, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más averiguaciones hicimos? La silla mecedora, pues que también le regalaron el corral, que la bañera, entonces que la bañera para los primeros meses, luego la bañera para más grande, la silla del carro también para el primer año. ¿Cuáles de esas cosas o cuántas, o cuáles que recuerden especialmente no usado? Que hayan guardado o hubieran dicho... Colchón antirreflexo. Ah, no, como el colchón antirreflexo. No, sí, teníamos colchón antirreflexo, no usamos la cuna, no la usamos. Pues la verdad, la mayoría, la mayoría está guardada. La cuna restaurada, hermosa, sirvió para las fotos muy lindas de decoración, pero Elena no ha dormido un solo día en su cuna. El coche en este momento también está guardado. Normalmente estamos con fular. Realmente, yo digo que un 90%... Está guardado. Un 90% de lo que habían dormido. Ok, eso se hizo, se compró, se hizo la inversión, se pasaron tarjetas de crédito, todavía se están pagando. Casi. Todos hemos pasado por ahí, con tal de tener todo cubierto, ¿cierto?, de que todo fuera hermoso, las fotos, ¿sí? Y nace Elena I. Entonces, nace Elena y, pues yo digo que teníamos todo el checklist, listo academia, teníamos todos los artículos, pero nos faltaba lo más importante que decías ahorita, era un poco más de conciencia de esa conexión con nuestra intuición. Entonces, pues gracias a Dios, esa intuición también de alguna forma no se deja enterrar del todo. Y yo no sabía por qué, y ahora lo entiendo. Cuando yo veía a Elena, por ejemplo, en la sillita mecedora que es de pilas y que vibra y tiene música y no sé qué, yo le decía a Sergio, pero es que yo siento como dejándola ahí tirada, como abandonazo tan frío, entonces, Sergio le ponía una cobijita, pero eso no era suficiente para mí. Yo me sentía molesta, pero como no lo, sí, mal, pero como también nos la habían regalado y nos decían, no, pero es que se va a acostumbrar a los brazos, pero yo, pero a mí me encanta tenerla en brazos, pues como que, entonces uno como que con esa presión social decía, pero qué es lo que debe ser, y nosotros pues también como primerizos, y así con muchas cosas, con el sueño también, entonces, claro, si ella está durmiendo al lado tuyo, siempre va a estar oliendo a mamá y siempre se va a seguir levantando de noche, entonces no vas a dejar que ella duerma la noche entera, pero yo sentía que ella debía estar a mi lado, entonces así pasaron muchas cosas. Eso sentía la mamá, perdón, hago la pausa ahí antes de que avancemos, ¿qué sentía el papá? Que sí, que ella tenía razón. Sentía que había algo raro. O que si había una silla que vibraba y la habían inventado para algo, tenía que servir. Siempre he sido consciente de que la sociedad de consumo te empuja hacia ciertas cosas, y me daba cuenta que no era el camino a seguir el tenerlos separados, o sea, porque yo no la podía hacer dormir, de pronto llegó ese momento en que me la coloqué, y desde ahí, creo que fue como en el cuarto mes, quinto mes, y ya todos los días duerme conmigo, y ahí, pues, no en una silla ni en una cuna, pero sí me daba cuenta que no era natural, que no era natural eso de tener al niño tan separado, ¿para qué? ¿De qué servía? Sí, uno tenía tiempo, pero tiempo vas a tener después. ¿Cómo empezaron tal vez a destruir todos esos paradigmas y archivar todo lo que habían comprado? Porque no es fácil tomar la decisión de tener la silla y no usarla, por ejemplo. Sí, pues se fue dando, en algunos casos, pues como sufriendo, y en otros casos como muy natural. En uno sufriendo, porque también no solo fueron de objetos o artículos físicos, sino también hasta diagnósticos médicos, en los que dijimos, no, hay que hacerle casos a la intuición, no tanto a ese diagnóstico y buscar otros, otras opiniones. Entonces, bueno, pues todo va confluyendo y empecé a tener acceso al material de Laura Gutmann, Carlos González, luego la tribu Bien Creados, luego conozco a Anabel a través del Movimiento Libre, y pues para mí fue como, wow, qué descubrimiento, o sea, realmente esa molestia que yo sentía sí tiene una razón de ser. Y es, claro, me devuelvo y digo, lo que tengo que hacer es escuchar a Elena, observarla y simplemente fluir con ella, y es estar preparada yo también como a conectarme conmigo misma y dejar fluir esa fusión emocional. Y a partir de ahí, pues yo digo que es un antes y un después en nuestra familia y en el día a día. ¿Lo conversaban entre ustedes? ¿Esa molestia tuya? ¿Tal vez lo que pensabas tú? Se notaba en el ambiente. Un poco ella más inquieta por la información. Se notaba en el ambiente. Porque es como cuando tú llegas y tu mamá te va a regañar, pero nada más te miró. Tú sabes que es algo raro, que no llegaste y entonces se sentía esa incomodidad y empezamos a hablarlo. Y la verdad es que desde ahí aprendemos a decir que no. Es muy difícil con papá aprender a decir que no. Porque un papá no aprende a decir, no, pero haga esto, haga lo otro. Qué pena, ¿no? Es que el papá soy yo y creo que podríamos tener mejor por acá. Y muchas cosas, muchas cosas que vienen de atrás, de los abuelos, de los papás. Eso es muy importante, aprender uno a darse su lugar dentro de la relación y de la paternidad. Empoderarse, poder decirle a un médico, creo que estás equivocado. Cuando él estudió más que tú, pero nos pasó mucho con médicos que nos daban un diagnóstico totalmente errado. Y al final la razón nos dio que la intuición le ganó a la medicina en muchas cosas. De hecho, el pediatra actual me dice algo a mí y me libera de muchas cosas. Y es el cuerpo humano, el cuerpo de Elena es más inteligente que cualquier junta de médicos, Camila. Entonces, mírale más la cara y cómo está ella y tranquila. Y eso me ayudó. Pero me refiero a cuando tú dices que empezaste a leer, a descubrir, generalmente eso es muy de las mujeres, esa búsqueda inicia con esa intranquilidad, esa insatisfacción de algo no está bien. El papá es más del secreto del matrimonio, sí, mi amor. Pero en qué momento te conectaste realmente, dijiste, sí, es por este camino, vamos a hacer lo que Camila dice, a ver si por aquí fluyen las cosas. Pues me imagino que te tomaste un tiempo en saber quién era Laura Goodman, Carlos González. Claro, y también investigarlos y también mirar qué dicen los que no los contradicen. Porque no es solo leer y decir que eso que estás leyendo es la Biblia y no puedes contradecirlo, no, al contrario. Pero la verdad llegamos al punto donde empezamos a pensar qué haría un indio o qué haría un primate con su hijo, cargarlo todo el día. No le pone coche, no le pone nada, o sea, está con él, contacto piel a piel. Y de hecho creo que los animales que más le gustan es ver cuando, ella ve los gorilas, le encanta ver cómo interactúan. ¿Por qué? Porque es lo que uno debería hacer y no lo que la sociedad te obliga a hacer, que es estar separado de tu hijo. Entonces resonó, eso que ella me decía resonó y empezamos a leer juntos y a mirar cosas y nos mandábamos fotos por WhatsApp. Y compartíamos lo que veíamos que de pronto nos podía servir. Gracias a Dios entre los dos hemos llegado a consensos y hay cosas que de pronto sí, ella piensa diferente que yo, pero con lo de Elena sí hemos tratado de llegar a un punto medio y nos ha ido súper bien. Y sobre todo, Sergio, cosas que les decía la misma Elena, me imagino que objetos, cosas en la casa con los que ella no se sentía cómoda, por bonitos, por prácticos, que uno los creyera. ¿Cómo lograron lidiar? De hecho, las balacas, por ejemplo, Elena está llena de balacas, pero a una balaca a Elena le dura un segundo. Los moñitos, porque ella misma dice, pues como que listo, me lo pongo. Pero ya volviendo a lo que decía Sergio, no quiere decir que fue fácil. Pues como que, ay, sí, llegamos al momento en el que encontramos a esta literatura, el movimiento libre, a estas personas que tenían otra mirada. No, en el ambiente, como decía Sergio, en el ambiente se notaba, pues yo no estaba bien. Y si yo no estaba bien, entonces también estaba más irritada. Además de todo el tsunami de hormonas que uno tiene en el puerperio. Entonces, pues realmente era una desconexión conmigo misma y eso hacía también que Elena estuviera más irritada. Obviamente con Sergio la relación de pareja iba a estar pues como más tensa, más tirante. Y a medida que fuimos pues como descubriendo eso, como que lo que les decía, es un antes y un después, ya todo es como más fluido. No quiere decir que ya todo sea fácil. Que sea perfecto, pero sí. Pues hay dificultades, hay retos, pero como que volvernos a conectar e ir a la intuición y conectarnos con Elena sobre todo. Pero es que ya están en el camino. Yo siento que lo difícil es encontrarlo. Claro, y todo camino tiene sus dificultades y habrá trechos más difíciles, pero pues ya van por la ruta. Y eso supone un avance muy grande. Descubrirlo incluso no es fácil, ya que hay una historia, un antecedente con una maestría en educación, certificaciones de disciplina positiva. Si había leído sobre el tema, si habían preparado. Y aún así ha sido difícil. Y esto lo digo para que no se sientan mal ni vayan a salir de este programa diciendo, ay no, este no es el camino. Sobre todo porque una de que Elena está muy pequeñita y lo descubrieron relativamente muy rápido. Lo asumen con tranquilidad. Quería yo preguntarles, ¿cómo lograron lidiar con el que dirán? Y no me refiero al señor de la calle que se arrima desconocidamente y les hace cualquier comentario, sino sobre todo con los mismos familiares que la cosa es bien compleja. Claro, y además pues porque muchas de esas cosas nos las dieron con mucho amor a sus familiares. Entonces como llegar al punto en que esa cuna que se había restaurado, se había enviado desde Barranquilla, pues no la va a usar Elena. Entonces pues fue como un proceso también para toda la familia y nosotros empezar también como a compartirles algunas de las cosas que íbamos aprendiendo y el por qué pues estábamos atendiendo tanto a los llamados de Elena. Y nos sirvieron mucho los autores, como que no decirlo desde, es que yo pienso esto, sino, mire, está fundamentado en, yo creo que poner a un tercero ahí ayuda mucho. Lea a mi hija, lea, instruyos. Sí, pero es difícil porque las mamás y las abuelas, ellos asumen que lo que ellos tuvieron, y con toda razón porque no tenían otras herramientas, en esa época no podías investigar, no ibas a una biblioteca a ver cómo era ser papá. Y eso es otra cosa que es muy difícil porque la gente hoy por pena no te dice que no. Llega la señora tosiendo a coger a la niña, qué pena, no, o sea, tú estás tosiendo, tienes gripa, mantén tu distancia. Pero uno muchas veces se traga ese no, para muchas cosas. Ah, que le quiero regalar unos zapatos. No, es que ella no usa zapatos, los zapatos cuando camine. Entonces, esa transición fue muy difícil, porque no quieres herir, pero tampoco quieres que te hieran cuando te imponen una voluntad. Pero la gente regularmente lo toma como una descortesia. Sí, claro. ¿Por qué la cargas así? ¿Por qué las coges así? Pues yo las cargaba como si fuera un miquito y nunca se me cayó, nunca le pasó a nadie, era feliz. Sí, no estaba ni llorando, ni acordada. Sí, no había peligro, pero la gente cree que los niños son de cristal. Creo que una vida real perfecta para adentrarnos en este tema de las necesidades reales de la crianza de un recién nacido. Gracias por compartirla de una manera tal vez tan racional, porque han llevado un proceso de autoconocimiento y sobre todo de aceptación de muchas cosas que quizás sabían, pero les costó aceptarlas y enfrentarlas. Y pues bueno, ha llegado el momento a tal punto que hoy están frente a unas cámaras contándole a muchas personas su proceso. Y eso seguramente va a inspirar a muchos o por lo menos va a dar a conocer otro camino que hace parte de las posibilidades de las necesidades reales de un bebé. Y yo me voy del programa con aretas nuevas y todo. Muchas gracias, Elena. Gracias por estar con nosotros, a ustedes por compartir la historia. Y bueno, ya vendrá, por supuesto, la experta para que abondemos más en cuáles son las reales necesidades de un recién nacido. Nos vamos a la pausa con nuestro dato en Paso a Paso. Dice el dato, para acercarnos al universo del bebé, es necesario utilizar el conocimiento intuitivo en lugar del conocimiento racional, ya que se trata de un ser regido por necesidades y leyes que escapan a las previsiones mentales de los adultos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Benjamín y Martín están en Telemedellín, en el Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellín.tv Videos, grandes citas, pequeñitas y fotografías. Sobre todo, durante esta semana, porque vamos a entregar premio a quienes nos envíen esos mamarazzi, Moni. Así es, aquí como funcionan a veces presionaditos, toca motivarlos, para decir lo más bonito, que nos manden los mamarazzi y las fotos de los niños, o de los papás, o de la familia, o de esos primeros momentos, de esas primeras veces. Todos, 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 estoy segura hemos grabado la primera caminada, la primera gateada, la primera ensuciada, la primera chapaleada, la primera metida a la piscina. Todas esas primeras veces para nosotros son invaluables y queremos tenerlas dentro de nuestro mamarazzi. ¿Cómo los voy a motivar? Esto no es crianza a punta de premios y castigos, no, es solamente un incentivo. Tenemos estos librillos. Va a leer un párrafo y dice, Es cierto que dejar de gritar no es fácil porque es un recurso fácil que se ha convertido en un hábito, una válvula de escape, pero si tú estás cansada de gritar y quieres aprender una forma de educación más positiva, el programa de 21 días que Ale Velasco propone en esta obra te ayudará a convertirte en la mejor mamá que merecen tus hijos. Soy una mamá gritona y quiero dejar de serlo. Son los libros que vamos a entregarles a quienes nos compartan los mamarazzi al correo de paso a paso. Los mamarazzi deben llegar al correo porque es la única forma o el único medio a través del cual estamos autorizados a emitir las imágenes de sus chiquis. Es decir, que ustedes al enviar las imágenes a paso a paso, arroba telemedellin.tv, están autorizando al canal a emitir esas imágenes por otros medios. No tenemos la autorización y pues somos bastante respetuosos y cautelosos con eso. Así que si quieren este libro, que es bien práctico, bien bonito, explica también por qué gritamos las mamás, porque todas lo hemos hecho. Eso da algunas opciones, algunos tips sobre cómo aprender a controlarnos en esos momentos en los que ya no podemos más. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Nada? Mandar el mamarazzi, la foto, el video, lo que quieran compartir a paso a paso a arroba telemedellin.tv. Eso para los mamarazzis. Y voy aquí a abrir un paréntesis para recordarles el concurso que tenemos vigente para una pinta para los niños completa de Off Course. El concurso lo encuentran en nuestra página de Instagram. Ya entregamos una pinta por teléfono y nos queda un bolo con una pinta completa para que vayan y la reclamen, lleven al niño, la escojan allá juntos y quede bien pispos y bien bonito. Y nos mandan el mamarazzi. Ahí juntamos las dos cosas con la pinta. Muchísimas gracias por participar y ahora sí, vámonos de una vez con el experto, porque hoy hablamos, hoy con la experta de las necesidades reales del recién nacido. Hoy está con nosotros Anabel Hernández. Anabel, bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Gracias, muy bien, gracias. Psicóloga infantil y mamá de Alejandro. Alejandro ya lo hemos visto crecer aquí también en Paso a Paso. ¿Cuánto tiene Alejandro ya? Tiene 19 meses. Entonces las necesidades ya son diferentes. Ya son diferentes. Por eso no está aquí hoy. ¿Todavía ya no se va a jugar tan libremente como antes o qué? Estaba necesitando el parque de Telemedellín urgentemente. Ese era su necesidad en este momento, debía ser cubierta como fuera, así hubiera tenido que traer el parque aquí, él quería estar allá. Entonces, bueno, por allá anda disfrutando, invitadísimos todos a que vengan al Canal Parque Telemedellín, tiene un parque genial para los niños, con juegos y actividades que no encuentra uno en cualquier parque de la ciudad, además de que el espacio es absolutamente tranquilo, ¿cierto? Al aire libre, se respira rico, hay pájaros, hay árboles. No es por chicanear, pero aquí trabajamos. Es un lugar muy chévere. Muchas gracias por venir. Anabel, gracias por estar con nosotros. Anabel se nos va dentro de poco, ¿cierto? Me voy a hacer un curso sobre justamente cuidados en la infancia y motricidad, que después les contaré cuando regrese. Pues aquí está, ¿cuándo te agendo? Para agosto. Muy bien. Por lo pronto vamos entonces a abordar este tema de las necesidades reales del recién nacido. ¿Qué son? Definamos necesidades reales y pues pasemos de una vez a empezar a averiguar cuáles son. Porque hay mucho para hablar, entonces primero... Anabel se va a ver con estos temas. Yo le... Sí, me babeo, de verdad. Les voy a pedir dos cosas. A las personas que nos acompañan hoy, ¿cierto? Y a nosotros que estamos aquí también. Entonces primero, que para poder hablar de este tema, nos conectemos un segundito con esa niña y esa bebé que yo fui. Un mes, dos meses, recién nacida. Entonces que cada persona en su casa, con su niño al lado, con su bebé, si puede cierre los ojos un segundito o más adelante es el ejercicio, pero si no logramos contactarnos con esa niña que fuimos o ese niño, difícilmente vamos a acceder al mundo infantil. Porque en la medida que crecemos nos vamos desconectando con tanta cultura, con tanta... Apreción. Sí, nos aniquilan en la infancia, lamentablemente. Entonces, cuando uno no habla el mismo idioma, porque nos desconectamos de los niños, cuando no hablamos el mismo idioma, es muy difícil comprender qué nos están diciendo. Entonces por eso los llevo a que se contacten con ese niño que fueron o esa niña para ver, tal vez yo también necesitaba que me acunaran, tal vez yo también necesitaba que cuando yo quería moverme, me dijeran, bueno, te acompaño, no, quédate quieto, o tantas cosas que nos pasaron, ¿cierto? Entonces eso como primero, que nos contactemos con esa bebé y ese bebé que fuimos segundo. Les voy a citar una frase de Maturana que para mí es muy sabio y yo trato de comenzar mis talleres con eso, inspirada por una maestra muy especial que tengo que dice que no cometemos errores, simplemente no sabemos, ¿sí? Entonces dejémoslo ahí, porque puede que muchas de las cosas que hablemos hoy sean como, pero como así, yo hice lo contrario porque alguien me lo recomendó, porque lo leí en un libro, entonces las mamás y los papás tenemos un sentimiento de culpa muy grande que viene de nuestra historia también, no solamente fue que nos convertimos en mamás o papás y nos dieron la culpa, sino que viene de lo que recibimos, de muchos mandatos. Entonces, no cometemos errores, simplemente no sabemos, vamos a ver qué vamos a aprender hoy, ¿listo? Entonces, ¿qué son las necesidades reales? Porque puede parecer que una necesidad de un niño sea, por ejemplo, estudiar en determinado colegio o tener cierta ropa o tener ciertos juguetes, parece que esas son las necesidades, pero esa es una expectativa del adulto y todos queremos dar lo mejor a nuestros hijos, incluso las cosas que no tuvimos. Por ejemplo, adultos con mucha carencia económica en su infancia, yo lo veo mucho en mi práctica profesional, se dedican a producir, producir plata para poder llevar de vacaciones a los niños, comprarles la ropa, el juguete de yo no sé qué marca y no están presentes. Entonces, en ese afán por suplir lo que ellos no tuvieron, dejan un vacío, digamos que diferente, pero igual, otro vacío en sus niños. Entonces, ¿cómo identificar cuáles son las necesidades reales del bebé? Entonces, vamos a tratar de ponernos en el lugar del bebé y a revivir cuál es el mundo que conoce el bebé, más o menos los nueve meses intrauterinos, qué condiciones tenía ahí. Entonces, nos vamos a enfocar cómo vivía ese ser en todo lo que conoce, que son esos nueve meses. Entonces, ¿qué tenía? Y vamos, acuérdense de todos, recordar a su bebé, al que fueron. Tenía, primero, contacto permanente, contacto. Siempre había un cuerpo que lo estaba abarcando, que lo estaba dando como un continente, ¿cierto? ¿Qué le genera esto a un bebé? La sensación de que alguien me cuida, de que alguien me protege, de que no estoy solo, de que no me van a dejar caer. El bebé nace y ¿qué sucede normalmente? Lo ponen en una camilla, sí, lo separan de mamá por protocolo, incluso un bebé sano, muchas veces, si es aislado. Entonces, vamos a tratar como de seguir prolongando esas condiciones intrauterinas que tenía el bebé, prolongarlas, ojalá meses. Esto es la famosa exterogestación, que creo que se ha hablado en el programa. Tenemos un programa pendiente, sí, por ahí. Entonces, y para hablar de la exterogestación, seguramente lo van a mencionar ese día, se dice que es que más o menos los primeros nueve meses de vida, yo diría hasta aquí un poquitico más, un bebé es súper inmaduro, no puede hacer nada por sí solo, si mamá no se acerca para ofrecer alimento, difícilmente el bebé va a poder acceder a él. Diferente sucede con otro mamífero, una vaca, por ejemplo, tiene su ternero y a los cinco minutos el ternero se paró y se desplaza. ¿Y qué le permite el desplazamiento? Acercarse al pecho de su madre, recibir sustento y sobrevivir. A un bebé humano, ¿cuándo podemos hacer eso? Se dice que más o menos, cuando alcanzamos el desplazamiento autónomo, que será ocho, nueve, diez meses. ¿Y qué hacemos ahí? Acercarnos de pronto a mamá, podríamos conseguir alimento, no mucho más, no es que somos súper independientes, que además esa es otra expectativa adulta, vamos a ver si nos queda tiempo para hablar de la famosa independencia. Entonces, esos primeros meses, seguir prodigando esas condiciones que tenía, entonces contacto permanente. Cuando escuchamos por ahí que alguien dice, ay no lo arrulle tanto, que se va a resabiar, que se va a malcriar, además en el arrullo está el contacto y está el movimiento, que era otra condición permanente que tenía el bebé en el vientre. No era que cuando la mamá se estuviera moviendo solamente, así mamá estuviera dormida, el bebé se puede mover, se puede mover en libertad, con el espacio reducido, lo que fuera, pero se movía. ¿Qué otra cosa tenía? Temperatura más o menos regulada, sí, pero salimos a un montón de cambios de temperatura, abrigamos a los bebés porque pensamos que si no están abrigados, entonces, no sé qué les va a pasar. Muchas veces por eso están tan inquietos los bebés cuando son recién nacidos, porque tienen gorro, saco, bufanda, medias, cobija, no pueden ni respirar, guantes que además limitan la movilidad y un montón de cosas que suceden con los pies y con las manos en los bebés. ¿Qué otra cosa tiene? Luz muy regulada, nada de esos reflectores que tenemos en un quirófano, por eso el nacimiento. Para una mujer lo que sucede es el parto, pero para el ser que llega es el nacimiento, que es un trauma para todos, porque muy poquitos nacimientos lamentablemente son la ceremonia que deberían ser y no la ceremonia porque sea un parto en casa o porque haya alguien tocando música, no se trata de eso, sino por saber lo que está sucediendo en ese momento, es que está llegando un ser a la vida, entonces hay que estar enfocado en él, en sus necesidades, en respetarlo a él, no en todo el protocolo que hay que seguir, que es muy importante, ¿cierto? Además cuando hay una necesidad de salud que hay que atender inmediatamente, pero qué bueno saber, este bebé nunca había escuchado un sonido tan contundente como la voz, por ejemplo, así sin ninguna barrera. Y lo primero que escucha no es bienvenido, te estábamos esperando, lo primero que escucha muchas veces es hora, pinzas, tal, 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 ¿sí? Sí, además que la expectativa del bebé es, este ser que me ha contenido durante toda mi vida, la quiero, quiero estar en su pecho, quiero oler ese olor que es el que conozco, quiero lamer su cuerpo, ¿qué sucede? Desconexión, separación. Entonces ese bebé en los primeros minutos de vida no va a crecer más, no va a pesar más, ¿cierto? Como que esas intervenciones se podrían aplazar o incluso hacerlas al lado de mamá, porque entonces es ver cuál es la expectativa del bebé, del bebé seguir con mamá. Entonces contacto permanente, movimiento permanente, temperatura regulada, luces tenues, por eso mucho cuidado con tanto estímulo en casa, que el televisor prendido, que el radio, que la... Los móviles. Sí, todo eso, porque para un bebé, imagínense esta sensación de no saber que tiene cuerpo. Cuando nacemos, nuestra experiencia no es corporal todavía, empieza a hacerlo, pero un bebé no es consciente de que si hace este movimiento, entonces puede agarrar algo o que se lleva la mano y se la puede chupar, todo eso se va dando con el desarrollo. Entonces el primer elemento para un bebé, los tres, cuatro primeros meses, es su cuerpo y el cuerpo materno. Por eso ni siquiera es necesario que el juguete, que cómo lo entretengo, que qué le hago. Entonces, bueno, ya que tenemos eso claro, cuáles son las necesidades del bebé, entonces hace como va a ser un símil con lo que tenía antes de nacer, eso es lo que va a necesitar los primeros meses de su vida, ¿sí? Entonces por eso cuando nos dicen que no lo arrullemos, entonces ahí estamos escuchando desconexión con la infancia, desconexión y desconocimiento de las necesidades infantiles. Porque a una mamá que le surge cuando ve a un bebé llorando, levantarlo y moverlo, ¿sí? Y esto no nos pasa solamente a las países, ni a las colombianas, les pasa en la Patagonia, pasa en Japón, pasa en Alaska, eso es una cosa instintiva mamífera. Pero que nos han dicho que no, no lo mesa tanto, que vamos a hablar también de eso, de por qué escuchamos tanto al exterior y no escuchamos al maestro que tenemos cerca, ese ser que tiene la información. Vamos a ir a la línea 268-6033 porque está con nosotros Andrea, mamá de Antonella. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contentos de saludarte, Andrea. ¿Qué edad tiene Antonella? Antonella tiene un mes y siete días. Perfecto. ¿Tu experiencia o tu pregunta con este tema de los cuidados reales del bebé? Pues a ver, tengo una y muy delicada, soy una mamá a la cual tres días antes de dar a luz le dio preeclampsia severa, asintomática y los medicamentos que me estoy tomando actualmente me secaron casi toda la leche y yo soy una mamá que ha sido muy lechera, digámoslo así, ¿cierto? Me preocupa mucho que los médicos no sean tan conscientes de decirnos a las mamás, mamá, se te va a secar la leche. Es preocupación porque entramos en depresión postparto, es que yo ya no sirvo como mamá lactante, es que yo ya no voy a funcionar igual, ni a mi bebé le va a llegar la misma nutrición o el mismo alimento que las mamás por la leche, les pasamos a nuestros bebés y que les pasamos una información muy importante, ¿cierto? Entonces, es como para que también sean muy conscientes de lo que está pasando. Yo a mi bebé, si acaso la puedo alimentar una vez al día, porque ya no me sale la suficiente leche. Entonces ya todo es por leche de tarro, digámoslo así. Y es muy triste para las mamás que no sean, los médicos sean directos porque le pregunté a todos los internistas o todos los médicos que me atendieron, ¿qué pasa con mi leche? ¿Me la va a secar? ¿No me la va a secar? Y todos inmediatamente mentían y decían, no, no te va a pasar absolutamente nada, no tengo leche para mi bebé. Y yo quiero alimentar a mi bebé, quiero tener esa conexión con mi bebé. Esa es una de las partes. Y me parece muy importante que ustedes tengan este programa y los felicito de corazón porque nadie se ha interesado en nosotras las mamás. Gracias, Andrea. Pues gracias por participar y pues a tu historia, Anabel, tendrá cómo responder. Entonces, esta pregunta que nos haces, Andrea, es súper buena. Y yo te voy a dar esperanza porque vos puedes encontrar otras salidas, otras soluciones. Entonces, lamentablemente los profesionales de la salud tenemos poquitica información sobre lactancia materna. Entonces, vamos a ir a indagar sobre la información a donde alguien que sí sepa. Para que un médico, digamos, que tenga información sobre lactancia materna, tiene que haber hecho un curso aparte o lo que sea. Entonces, yo te recomiendo que te comuniques ya mismo con la Liga de la Leche, por ejemplo, o con una asesora certificada de lactancia materna que tenga en cuenta las necesidades infantiles. Porque encontramos también información de todo tipo que uno no sabe ni a quién hacerle caso. Miren que con el mismo tema tenemos varias opiniones. Por ejemplo, el colecho. Entonces, alguien, un experto, dice, sí, lo mejor que puede pasar porque el niño tal cosa. Y otro experto dice, ni riesgos, el niño se va a traumatizar. Entonces, la mamá no sabe ni qué hacer y sobre todo cuando somos mamás primerizas, cuando tenemos tanto miedo de no satisfacer al otro, de fracasar, sobre todo quienes hemos sido muy exitosas en lo laboral, en lo académico, lo que sea, uno piensa que la maternidad también va a ser un triunfo. Entonces, que uno va a ser una mamá perfecta. Y ahí esas mamás nos estrellamos más, se nos cae más esa idealización. Entonces, ¿cómo poder llegar a la conclusión de que será lo mejor para mi bebé, sabiendo que sobre el mismo tema tengo varias recomendaciones? Es conectar con esa intuición. Que eso respondería, perdón, Ana, a la pregunta que tenemos también acá, y es cómo identificarlas, cómo identificar esas necesidades. Entonces, mira, antes de pasar a eso, para Andrea, comunícate con la Liga de la Leche. Hay algo que se llama Relactación. Creo que lo puedes hacer. Tenemos programa también, ¿no? Sí, sobre Relactación. Lo encuentran en YouTube, así con ese nombre, Relactación. Hay medicamentos compatibles con la lactancia materna. Entonces, mira, vos estás recibiendo un mensaje tuyo y tu bebé es que yo quiero amamantar. Entonces, seguí indagando. Por eso, las mamás, por ejemplo, llegan a Movimiento Libre, después de pronto alcanzamos a hablar de eso, y me dicen, es que yo no me sentía cómoda viendo a mi bebé boca abajo y llorando, tratando de levantar la cabeza y tenía dos meses, pero alguien me lo recomendó, pero escuché mi intuición. Entonces, puede encontrarse otra información que sustenta. No hay que forzar al bebé a estar en posiciones a las que no está preparado por sí solo. Entonces, Andrea, hay opciones. Busca asesoría de estas personas que acompañen de esta forma como más conectada con las necesidades del bebé y de la mamá. Segundo, si por alguna razón alguna de las mamás que nos está viendo no puede amamantar, porque es que eso tampoco lo podemos satanizar. La lactancia no tiene que ver solamente con el pecho. La lactancia tiene que ver con nuestra alma femenina, con nuestro espíritu, con nuestras emociones. Con si fuimos amamantadas o no, con los abusos sexuales que hemos tenido. Eso es una cosa muy impresionante. Entonces, si no se ven cosas desde antes y no se sanan, difícil contactar mi cuerpo con el del otro. Entonces, no se puede juzgar que es que una mamá no quiere o no pudo. Hay que ver qué pasa detrás. Entonces, para estas mamás que sienten que hay algo ahí también, buscar ayuda. Si algo después damos algunas recomendaciones para eso, algunas lecturas para hacer. Porque yo sé que hay mucho dolor en esa presión de, me han dicho que lo mejor para mi bebé es la leche materna, pero yo no pude por alguna razón o ese contacto. Entonces, si por alguna razón no puedes amamantar vos u otra, de todas formas, contacto con el bebé todo el tiempo que necesite. Si ustedes le pueden preguntar a una mamá que, esto es una cosa muy triste lo que voy a decir, pero que haya perdido a su hijo, por ejemplo, que es una realidad tan dolorosa, pero está, esa mamá les aseguro que en ningún momento les va a decir, ay, ¿por qué no lo llevé más a un parque de diversiones? ¿O por qué no le compré más ropa? ¿O por qué les va a decir, por qué no lo abracé más? ¿Por qué no compartí más mi tiempo con él? ¿Por qué no dejé el celular un rato al lado y me tiré a jugar al piso con él? Que eso lo, trato de recordármelo yo todo el tiempo, porque no crean que es que, o sea, yo soy una mamá, pero común y corriente, llena de desaciertos en muchos momentos. De hecho, antes de venir acá, yo leyendo y preparando anoche, esta mañana, y luego miro a Alejandro y a otra bebé, hija de una amiga que estaban en mi casa, y es que son ellos los que saben de necesidades infantiles, o sea, ¿qué voy a venir a hablar yo, a recitar aquí algo que he leído? Entonces los agarré y les dije, permiso, a ver, ¿qué me quieren transmitir? Entonces, si nos damos esa oportunidad de bajar, esa frase que salió al comienzo, que para podernos contactar con el mundo infantil, no puede ser desde lo racional. Si es desde lo racional, ya, fallamos. Miren, adultos que tienen como, la gente dice que tiene el palito para los niños, no tiene que ser que estudió ninguna carrera especial, ni que se fue a formar a yo no sé de dónde, ni que tiene, no, eso es intuitivo. ¿Quién tiene el palito para los niños? Alguien que los respeta, que los sigue, que escucha sus necesidades. Ahora la invitada, la familia, María Camila, la niña, la tenía cargada, empezó a jugar con sus aretas, entonces la mamá pudo haberle dicho, no, quietecita o vaya a cualquier otra cosa, pero la escuchó, ¿qué tiene de malo que te quites las aretas? Te cuesta un segundo y entregarle las aretas a tu bebé. Hay cosas que, obviamente, hay cierto continente, que la gente llama límites, para preservar, ¿cierto?, momentos en los que no podemos hacer ciertas cosas, pero muchas veces nos enfrascamos con los niños en decirles que no o no darles algo que están necesitando, ¿sí? Y ahí viene la famosa pataleta, que es una palabra que hay que cuestionar. Bueno, yo me voy yendo de un tema a otro. Vamos a hacer una pausa para irnos con otra frase que tiene todo que ver con el tema, yo creería que de una autora, que pues es tal vez como la madre del tema, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, que tuvimos también el placer de tenerla acá en este set, aprendiendo mucho de ella, aquí está la frase, y pues ya volvemos para terminar con Anabel hoy, pues no vamos a terminar, claramente, pero para cerrar hoy con este tema de las necesidades reales del recién nacido, aquí está la frase. La frase nos dice, las madres suelen ser acusadas de sobreprotectoras y son desprestigiadas en el rol maternante cuando tienen el coraje de mantener al bebé sobre el cuerpo. Laura Goodman, la frase en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Julieta, está nuestro mamarazzi de Paso a Paso y nos vamos directamente con nuestra llamada. Adriana, 268-6033, abuela de Amelia. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Bien, hola. Bien, gracias a Dios. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, Adriana. ¿Cuál es tu pregunta o tu comentario con este tema? Bueno, aparte de mis felicitaciones, yo cuido la bebé, mi nietecita, de nueve meses. Bueno, pues, quería preguntar algo que está diciendo ahora la invitada sobre la televisión, la pantalla, los ruidos que la radio... La niña le encanta, por ejemplo, cuando escucha voz de niños en la pantalla, ella los mira o ciertas propagandas, pues, así donde están cantando y le encanta ella mirarla. Yo la dejo, yo le digo, ay, déjenla que mire, ella va a ser cantante. Sí, entonces, no sé por qué la mamá y el papá como que no les gustan mucho, pero yo les digo, déjenla, ver a qué va a ser cantante, le gusta la música, entonces, no sé qué tan malo haya en eso. Pero qué bueno, Adriana, que lo preguntas. Sí, que sé. Porque son necesidades que uno no sabe, si son realmente necesidades de los niños o que uno les crea esa necesidad. Tampoco sé si sea tan recién nacida ya. Son nueve meses. Tiene nueve meses. Exacto, entonces, pues, ¿hasta dónde abarca este tema de las necesidades reales del recién nacido? Bueno, entonces, miren, igual lo que pasa con, o sea, uno ve un adolescente y lo que sucede con el adolescente no empezó ayer por la tarde, empezó hace ocho, nueve, diez años, hace doce cuando nació, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy psicóloga infantil, pero yo no atiendo niños y eso es muy raro, pero ¿cómo así que no atendes al niño? ¿Atiendo a los papás? Literal, atiendo a ese niño herido que tiene papá o mamá que no puede conectarse con ese niño porque llevar el niño a terapia es como lavarse las manos. Mira, yo te pago para que me arregles a mi niño. Y si hay una desconexión de papá o mamá, lo que yo haga es irrespetuoso con ese ser que llama a gritos, por favor, ayúdenme. Entonces, con un niño, con un bebé, en unos años lo que sucede con la televisión o con tanta intervención de la tecnología que tenemos y se la ponemos desde tan pequeñitos es que son niños, por ejemplo, eso pues es un tema aparte, la tecnología. Pero la tecnología genera unos estímulos así, tan rápidos, que el bebé está esperando que lo satisfagan inmediatamente, pero no la necesidad real que tiene de ser acunado, de ser nutrido, que eso nos faltó hablar, la nutrición permanente, no cada tres horas como recomiendo a alguien. Entonces, va a ser un niño que está esperando el estímulo externo, ¿sí? Que se va a aburrir fácilmente. Entonces, si a tu niña le gusta cantar, qué rico que ustedes como mamá o papá le canten o como abuela, que bailen con ella, esa es la interacción, ese es el vínculo. Pero hay que rescatar que somos papás y mamás común y corrientes y que, claro, por un momento a vos te queda más fácil ponerle el celular o el televisor para que se entretenga, sí, pero hay que reconocer, es una necesidad de mi bebé o es una necesidad mía, ¿cierto? A propósito, ¿cómo entonces identifica uno las necesidades reales? Bueno, entonces las necesidades reales son, como te decía al principio, las que venían Prolongan ese periodo de gestación. Como, sí, seguirle dando eso, continente, nutrición permanente, escucha al pedido y los bebés necesitan ser atendidos muy rápidamente, no tienen la capacidad de espera que tiene un niño más grande, un adolescente o un adulto. Pero pensamos que en la medida que esperen, van a aprender a esperar más adelante, todo lo contrario, en la medida que se les satisfagan sus necesidades al inicio, van a poder esperar. Entonces, esas inicialmente, más adelante, movimiento, un bebé necesita moverse y no es que esté trepado por todas partes, no se trata de eso, pero moverse libremente es no estar, por ejemplo, encerrado todo el día en un corralcito, que también ayuda a que mamá tal vez pueda irse a hacer algo tranquila un ratico, pero al bebé lo limita. Entonces, después nos preguntamos, ¿por qué no gateó? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué otra cosa necesita? Conexión emocional, que esto, ay, que no se me olvide. Que un bebé y un niño sientan que lo que me sucede, mamá y papá me atienden, me escuchan, no me minimizan mi emoción. Estoy enojado porque, esto es los niños más grandecitos, porque mi amiguito me cogió mi carrito y me dicen, no, no te enojes, lo tienes que prestar, en lugar de poder decir, sí, yo también me enojaría, vamos a ver qué hacemos. Entonces, y algo más, una última recomendación, tal vez, una necesidad de los niños, que se lo debo a una amiga mía que me lo contó, que mamá y papá se hagan cargo de sus procesos y sus situaciones. Si mamá y papá no se hacen cargo de sus asuntos, se las transmitimos a ellos, mis miedos, mis vacíos, mis frustraciones. Entonces, indagación personal, eso es lo que deberíamos hacer para poder atender esas necesidades. Pues como ya Anabel dijo, que es psicóloga infantil, pero que no atiende a los niños, sino a los papás, y más de uno querrá una cita, pues ha estado ahí saliendo, en donde la pueden contactar. Tiene una cuenta de Instagram hermosa, que cada mensaje le llega a uno al alma y al corazón, y le despierta a uno muchas cosas, ahí está en pantalla para que la sigan. Anabel, gracias por estar con nosotros, hicimos dos preguntas, no sé cuántas teníamos en este libreto, así que, necesidades reales del recién nacido 2. Tenemos la necesidad que vuelva, la necesidad real de que vuelva. La necesidad nuestra es que Anabel siempre vuelva con ese mensaje tan bonito, que genera, como ya les dije, tanta conexión, que es finalmente lo que necesitamos. Sí, pues que tenga un espacio donde dormir, pero más allá de la cuna, del coche, de la silla, de la sillita, de la balaca, de los zapatos, cuando todavía no camina, en fin. Hay otras necesidades reales que atender, que estamos descuidando por cubrir esas otras que... Anabel, mil gracias. Mil gracias a ustedes. A ti, Anabel, por acompañarnos, a ustedes, por estar ahí, nos vemos mañana, Moni. Sí, señor. ¿Cómo desarrollar los talentos de los hijos? Claro, le encanta cantar, será buena para el canto, pero ¿cómo hago para que a él le provoque, tal vez, disfrutar, explotar ese talento? En fin, aquí estaremos hablando de ese tema tan encantador desde la neuropsicología para conectarnos con ellos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.